Antes de salir, yo ya tenía una pregunta para Luchito, que ya sabe cómo dio él el apodo. Usted, Luchito, vamos a ver otro día. Aquí Luchito, Sotero, Sin Compromiso. En la televisión, ¿verdad? Ese día estamos en competencia, ensaya. A ver, vamos a ver cómo va. Pueden tocar en tres, por favor. ¿Por qué dudas, Rolganti? Aquí están en cartas movidas, aquí explica dudas. Quisiera mirar un poco de nerviosismo. En el amor actualmente están pensando que no tienen una posibilidad, una alternativa cercana, pero sin embargo hay algo que viene todavía no en su tiempo, como usted decía. Hay algo que viene hacia el futuro, no es cuestión de atraerlo, digamos, en los deseos. Hay nuevas amistades para poder agarrar y encaminar esa resolución hacia el futuro. ¿Tienes algunos problemas también de carácter, de ánimo? Que te animas muy fácilmente al empezar una relación exige demasiado a tu pareja. ¿Te gusta ser más maternal que hacer vida de pareja, no? No como nunca el sentimiento del amor o el sentimiento de madre. No, lo que me interesa es que voy a conocer al hombre de mi vida y me voy a olvidar de todo. Todo lo malo que me ha ocurrido en este mundo. Mira, ya se la mira de frente y ahí la voy a conocer. Ha dicho que va, pero va con su príncipe azul. Sí, va a ser alguien que va con patinitas bastante mantiguas, sale el sol de oro, sale el ar de oro. Vale, a su madre. A tanto sufrimiento que vive la felicidad. ¡Uy, qué vaca! Abre tu chino, toma tu sol. ¡Qué monstruo! Bien, ¿otra pregunta? No, vamos con el... A ver, déjale unos tips, los tips de... ¿Quién preguntarle a tu algo o a... ¿Quién te dice nada? ¿O te callas bien? Te comía... Yo quiero darles un tip a todas las personas. Exacto. Ahora quiero darles un tip a todas las personas que somos de aquí, de Irlande. Hay un ritual muy bonito y muy sencillo con la hoja de coca. Es invitar o soplar con los aromas de la coca a nuestros ajos, ¿no? Nosotros sabemos que el pago a la tierra, la pachamama, es una ofrenda que se da y se lleva por los aromas, ¿no? No es como la gente se imagina, hay que darle de comer a la tierra. La comida en la tierra se baja prácticamente en los aromas y una forma de identificarnos con ella, precisamente cogiendo un pintu o tres hojitas de coca y soplarlo alrededor hacia los cerros, ¿no? Ahí nuestros aromas agarran, nos reconocen como parte de esta cosmovisión y nos prodigian sus cuidados, ¿no? Sus atenciones para todo lo que le vayamos pidiendo. Y, bueno, ya se viene después del mes de agosto que tradicionalmente le llamamos el mes de la tierra para hacer nuestra propiedad. Exacto. Entrega a la tierra. Bien, Luchito, el tiempo se nos ha ido volando, creo, ya por ahí nos está haciendo... Y fíjate, para mañana te tenemos con el ojo, porque necesito para todos ustedes, con Luchito que lo va a orientar a través de la astrología. Gracias, Luchito, por estar con nosotros. Un gusto, muy bien, muchas gracias a ustedes y que la Pachamama y el rojo les digan. Ya, gracias por haberse aliento de pita a todos aquí, a este grupo. Bien, como saben, nos vemos mañana, siempre a la misma hora, Luis, Luchito y yo, y Luchito, que está por allá. Bien, hasta mañana nos vemos. Gracias por ver vosotros. Hasta mañana.